El evento ahora consistió en mostrar un poco lo que se hizo a lo largo del año con el laburo de muchas instituciones también gubernamentales que dieron el apoyo, direcciones de impresiones oficiales al presentar la revista de ajedrez en los recreos que la vamos a distribuir el año que viene a lo largo del interior de la provincia para que más escuelas estén informadas y que se acerquen a la disciplina es el objetivo de la revista. Lo que se está trabajando es con talleres CAI y CAJ o algunas escuelas que tienen interés particular en la disciplina, entonces dan horas PMI que también es otra manera para que el ajedrez se desarrolle como taller extracurricular. Lo ideal sería que en otras provincias sucede que el ajedrez ya está inserto en la currícula escolar, bueno acá es extracurricular, así es como van funcionando y bueno, de ahí salen muchos chicos que de ahí, de los talleres CAI y CAJ después se van acercando obviamente porque están muy interesados, se acercan a los clubes y de los clubes van representando la provincia como los Juegos de Vite y demás, es decir tienen mucha competencia y el nacimiento de los chicos, de su deseo de jugar, nace en la escuela. ¿Le dejás muchas horas al día? Sí, cuando estaba en la escuela en el rato que podía, pero ahora sí, muchas horas. En el club donde estoy, en Pedagones del Sur de Madrid, ahí jugué varios torneos y también en los Evitos. Me gustaría jugar los nacionales y llegar hasta los Panamericanos. ¿Todavía no ha jugado ningún nacional? Sí, el nacional de los Evitos jugué. Sí, sí, salí primero, segundo, tercero de los nacionales, pero este año no fueron a los Panamericanos porque no daban los fondos. ¿Y el año que viene lo vas a volver a intentar? Sí, lo voy a intentar para clasificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!